En nombre del Instituto Tecnológico de las Américas ITLA, les damos la más cordial bienvenida a este lanzamiento del proyecto YES, que hoy podemos poner en marcha gracias a la colaboración de DP World, primera empresa del municipio en apoyar el proyecto. YES es un programa de capacitación de 10, creado con el objetivo de convertir a Boca Chica en el primer municipio bilingüe de la República Dominicana. Y de inmediato se demuestra la palabra al ingeniero José Armando Tabarro, el director de IRCA, que nos ofrecerá unas palabras de bienvenida. Buenas tardes a todos y todas los presentes. Gran parte de esta audiencia está compuesta por colaboradores nuestros. Bien, cuando nosotros envisionamos, se dice ahora esa palabra, el año pasado, bueno, a principio de este año, vamos a decirlo más concretamente, el hecho de que a partir del mes de septiembre de este año íbamos a andar lanzando el proyecto YES, teníamos un objetivo básicamente fundamental, y era focalizar la ayuda que hemos dado durante todos los años. Pero lo ha hecho porque no tiene pasión por lo que hace, y ama a Boca Chica, y ama a la cabeza, de verdad. Entonces, este amor, esta pasión, y este gusto por lo que uno va, se hace que esta cosa, pues, la haga con un talismo especial. No hay respuesta más concreta, más acertada a la pobreza, que sea, a la eliminación de la pobreza o al combate de la pobreza, que crear capacidades en las personas para que ellos mismos sean los arquitectos de su propio desarrollo. Entonces, de eso se trata el día de hoy. Gracias, de verdad, a GQ World, por esta aceptación, por este sí a nuestra propuesta, y este matrimonio, obviamente, suje de un bien el día de hoy. Vamos a luchar por este municipio, uno de los municipios más bellos que hay en el mundo entero. Bendecido por Dios, con grandes detalles, playas, personas super lindas. Vamos a luchar por esta gente, y vamos a demostrar al mundo, al país, y a todos los demás municipios que sí se pueden. ¿Se pueden? ¡Sí! Gracias, gracias. Gracias. Simple hecho de que nosotros formemos parte de esto, nos engrandece, y aparte de eso, nos deja ver que hay gente que quiere que el municipio progrese. Y no solamente esto, que se extienda, que sea multiplicador, porque ahí, al ITRA me imagino que no solamente están los pobladores de acá, de México, hay muchos más, y el hecho de compartir eso, los convierte en agentes multiplicadores. Y esto entiendo que va mucho más allá. Entonces, sin mucho más que decir, realmente nosotros nos sentimos agradecidos de tener la oportunidad de compartir con ustedes esta visión, que entendemos que es la vía correcta, un desarrollo sostenible, vuelvo y lo repito, sostenible, que las personas se sientan empoderadas, que se sientan con las habilidades, se sientan con la capacidad, y una de esas capacidades, que se sientan con la capacidad de vivir en inglés, por más que ustedes quieran, por más que digan, si nosotros tenemos las competencias, si nosotros tenemos las herramientas, es mucho más fácil para nosotros alcanzar nuestros objetivos, y más el objetivo que nosotros tenemos de que esta comunidad se desarrolle. Es un programa de capacitación en inglés, práctico, creado y ajustado a las necesidades de la población, con el fin de que pueda ser asimilado y aprendido de una forma rápida y efectiva. Nuestro objetivo principal con este proyecto es convertir Boca Chica en el primer municipio bilingüe. Es un objetivo bastante ambicioso, ¿verdad? Y luego tenemos como objetivos específicos implementar un sistema de corta duración y fácil asimilación, promover el uso constante del idioma inglés entre la población y también romper las barreras comunicacionales que les impiden a los municipios poder expandirse en el hábito laboral. Está conformado por 12 niveles, o más bien cuatro, digamos, cuatro etapas, ¿no? La etapa básica, esta etapa tiene dos facetas, la etapa intermedia y la etapa avanzada. Como método hemos adoptado un material didáctico, un material de apoyo, que es en un 50% físico, teórico, práctico y en un 50% software interactivo. El objetivo de eso es optimizar el dinamismo, la parte práctica y la interactividad dentro de las aulas. Digo dentro de las aulas porque como parte y complemento del mismo programa, los estudiantes tendrán un espacio virtual abierto, es decir, aulas virtuales que estarán disponibles para ellos con el fin de reforzar la práctica fuera de las aulas, que es una parte sumamente importante y fundamental en este proceso de, digamos, de adquisición del segundo idioma. Recluimos este lanzamiento agradeciendo nuevamente todo el apoyo por parte de la empresa DP World para poder poner en marcha este proyecto con el que nos proponemos, como ya le hemos dicho, construir un municipio bilingüe. Esto apenas inicia, esperamos seguir el siguiente apoyo de otras organizaciones del municipio para que juntos aportemos a la educación y el desarrollo de nuestros municipios, así como también aumentar sus oportunidades de empleo. Gracias a todos por acompañarnos y ahora pues les invitamos a compartir un grittis que hemos preparado para todos ustedes aquí afuera. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.